Hoy se cumplieron dos meses exactos desde que se anunció el primer caso de COVID-19 en la región Brunca. Fue aquí en Pérez Celedón el 15 de marzo. A este momento los casos siguen en 13, 7 de ellos recuperados y 6 activos, como vemos en esta pantalla. 13 casos en dos meses, 7 personas ya recuperadas. Veamos los datos por cantones en la región Brunca de Costa Rica. Pérez Celedón 4 casos, 13 recuperados. En este momento sigue uno activo. En Osa es el cantón que más casos tiene hasta el momento, 6, 2 ya recuperados. Golfito 1 caso y Cotobrús tiene 2 casos con 2 recuperados. En este momento se puede decir que casos activos no tiene el cantón de Cotobrús. Y sin casos reportados en estos dos meses, aparece Corredores y también Buenos Aires de Punta Arenas, quienes hasta este instante no han reportado ninguna afectación por COVID-19.